Concejales hablaron durante esta semana demostrando la preocupación por los retirados cortes de agua que se dan y la precariedad del acueducto Lago Muster y Comodoro Rivadavia. Estuvieron también con vecinos que se presentaron frente a la sede del Consejo Deliberante, preocupados también pidiendo por la emergencia hídrica. Trabajaron en un documento que lo presentaron a los legisladores provinciales. En la Cámara de Diputados se logró la declaración de la emergencia hídrica. Pero también la preocupación en saber cómo se pueden ir buscando acuerdos y puntos que permitan solucionar por lo menos la problemática que hoy atravesamos en esta región. Juan Pablo Luque, viceintendente a cargo del Poder Ejecutivo, estuvo dialogando con los legisladores que integran la comisión de receso. Estuviendo en gestionar las distintas alternativas que hay para que de una vez por todas, cuestiones que no tienen que ver con soluciones que puede dar la ciudad de Comodoro Rivadavia como municipio, sino una obra que está postergada y que está frenada en este momento, que es la obra de repotensión del acueducto y el sistema de distribución alternativo de agua que venimos haciendo con la municipalidad con camiones propios en distintas organizaciones, hospitales y lugares de emergencia. Pero sobre todo preocupados con el futuro de todo esto, con lo cual hemos convocado para el día lunes a las 9 de la mañana una reunión a la gente de la cooperativa y a la gente de servicios públicos de la provincia para terminar de ver de qué manera continuará la obra de repotensión del acueducto que por lo que estuvimos hablando recién sigue frenada y con fecha incierta de retomar esa obra que para Comodoro Rivadavia es fundamental. Vemos una pasividad realmente que nos preocupa. Con más de 60.000 usuarios en la ciudad, es imposible que la estructura municipal asista cuando hay un corte de agua, por eso, más allá de un paliativo, por eso la convocatoria de la SSPL, que es la que presta el servicio, primero para tener un estado de situación de las últimas noticias respecto del abastecimiento de agua. Segundo, para ver ese 95% de avance en obra de la repotenciación, que es la solución de fondo al problema, cuáles son los mecanismos necesarios para destrabar y darle continuidad a la obra, que por supuesto, como se declaró la emergencia, como la solicitamos a nivel provincial, también se tiene que constituir esa mesa de trabajo, ese comité de emergencia, donde tenemos participación para solicitar de fondo la obra, que es lo que nos va a solucionar el problema de fondo. Recordemos que hoy tenemos una alta fragilidad con el acueducto, porque no se han realizado en tiempo y forma los mantenimientos preventivos, como todos conocen, lo que es la protección católica, lo cual nos hace tener una alta fragilidad, bueno, para eso queremos saber cuál va a ser el plan de contingencia desde la entidad hoy prestataria del servicio o encargar la distribución y del gobierno provincial para poder resolver esta situación. Es importante aclarar a la comunidad y lamentamos que no pueda asistir en el día de hoy el presidente del IPA para que se dejara en claro también lo que es la utilización del uso del agua en la actividad hidrocarbonífera, es el gobierno provincial quien debe aclarar esta situación. Gracias. Gracias.